Gracias por conectarse, permitirme entrar en sus negocios florales, en sus vidas y pues hacer lo que nos gusta, compartir la alegría de trabajar con flores y compartirles ideas para que podamos juntos alegrar al mundo una flor a la vez. Diseñar con soltura y movimiento, ¿de qué se trata? Se trata de soltar el control y moverte con las flores. Estoy feliz de estar aquí compartiendo ideas, tips y sugerencias para que juntos alegremos el mundo una flor a la vez. Necesitamos pensar como industria, no en lo personal. Necesitamos pensar que tanto quienes cultivan flores, quienes distribuyen flores, quienes nos proveen de flores en nuestra ciudad, florerías, no florerías, todos los que trabajamos dentro de la industria floral, estamos juntos, tenemos que compartir el mensaje para llegar a muchas, muchas, muchas casas. Estamos aquí compartiendo, ¿qué, Ana Galena? Ideas, tips y sugerencias para que juntos alegremos el mundo una flor a la vez. De eso se trata esto tú y yo, juntos alegrar el mundo una flor a la vez. Porque este año la meta es llegar a un millón de familias en el mundo hispano que se den la oportunidad que las flores sean parte de su vida diaria. Yo cuando trabajo en Redondo me gusta trabajar en tres, de tres en tres, o sea, colocando tres flores abajo, tres flores arriba, tres flores en medio y luego cambio de flor. Esto siento que me ayuda a lograr armonía, balance. Y este es un diseño con soltura y movimiento muy al estilo Ana Galena, donde del centro sale hacia los lados, cae, cuelga, respetamos la forma natural de las flores, porque pues de eso se trata, de conectar con ellas, que sean ellas nuestros maestros que nos van guiando. Si queremos diferenciarnos de lo que todo mundo está haciendo, esta parte es bien importante, que tengamos ese detalle extra, eso que nos hace diferente. Es importante manejar distintas profundidades en un arreglo floral, principalmente en estos diseños que tienen soltura, movimiento. El movimiento nos lo da el que no todas las flores estén parejas. Parte de esta transmisión es compartirles además ideas ecológicas, ideas sustentables para el planeta, para que la tierra siga nutriéndose y siga brindándonos flores. ¿Sabes que estás listo para vender arreglos de flores? El día que haces una composición, lo ves y dices, wow, qué bonito me quedó. Porque si te gustó a ti, quiere decir que a todo mundo le puede gustar, quiere decir que ya estás haciendo un arreglo que puedes compartir. Entonces de eso se trata, de compartir tu talento vendiendo lo que sabes hacer muy bien. Pues muchas gracias. Mira, ponemos a las dos, vamos a saludar, yo les voy a enseñar nuestras letras. La mujercita, la verdad, qué honor haberte tenido con nosotros el día de hoy. Pues ya que causaste sensación y yo estoy feliz de tenerte aquí en mi taller compartiendo y juntas una vez más. Recuerden que cuando estás trabajando, se fijan que quité todo, no podemos tener todo en la mesa, su mesa hay que limpiarla. ¿Por qué? Para que no se maltrate lo que tenemos, para poder ver lo que estamos haciendo. Mis bases favoritas, ustedes ya saben, son las copas, son las urnas, son las bases con pedestales. ¿Por qué? Porque siento que es como mejor lucen las flores. Siento que es como mejor podemos diseñar y darle a cada cosa su lugar. Este es un espacio para crecer, para apoyarnos y para enaltecer la industria floral. La flor de punta nos sirve precisamente para marcar dimensiones, para marcar los puntos máximos de nuestro diseño floral. Yo, a mí, me gusta, después de colocar el follaje y tener mi armazón, cuando mi arreglo va a llevar flor de punta, siempre comienzo con ellas. De esta manera yo voy marcando mis dimensiones y luego voy rellenando con las flores. ¿Cómo sabes que la flor está vieja? Se siente aguadita, no está dura. Y cuando está fresca, al tocar esta parte de las flores se siente duro. Eso es lo que buscamos. Yo siempre les hablo de tener proveedores de confianza y una relación de confianza se desarrolla con el tiempo. No será de la, de, ay, yo les dije que este era un buen proveedor y ya va a haber confianza. La confianza se va desarrollando. Aquí es muy sencillo jugar con las flores. El objetivo es ir colocando en distintos tamaños, tener un follaje que te dé movimiento para que entonces vayas rellenando y dándole color a tu diseño. No necesitas tener todo parejito, estático y tieso, sino con movimiento fluyendo para que lo veas y digas, ay, me da paz, ay, me da tranquilidad, me relaja. Todas estas características que las flores por sí solas ya tienen. Necesitamos tener opciones, opciones de todos los precios. Y tal vez no vas a tener muchas opciones económicas, pero sí tenemos cuantas. Les recuerdo que es muy importante, antes de realizar sus arreglos de flores, ponerles agua. Yo sé que si los van a transportar, dicen, pero se me va a tirar en el camino, ¿qué va a suceder? Sus flores, si no tienen agua, se mueren, así. Así de fácil y así de claro. Me encantó. No hay más. Ok. Sin agua se muere. Es maravillosa las oportunidades que cada vez tenemos más y más los latinos que nos están trayendo cursos de floristas tan prestigiados de todas partes del mundo. O sea, yo estoy aquí para apoyarles y todos estamos aquí para apoyarnos juntos, porque la verdad es que si todos compartimos el mismo mensaje, llegamos más lejos a que si nada más una persona lo está compartiendo. Entonces, todos nosotros somos una industria trabajando para alegrar al mundo una flor a la vez. Y eso es una de las tantas cosas maravillosas de las flores. Todo el año hay novedades. Entonces, todo el año te encantas. Así, te dejas encantar. Muchas gracias por conectarse, por hacer esto posible, por querer estar aquí, por seguir su sueño. No, entre más personas sepan que las flores no son para días especiales, como San Valentín, sino que sepan que todo el año pueden tener flores, más hogares en todo el mundo van a estar llenos de alegría y felicidad. Necesitamos eliminar el chip que las flores son un lujo y solamente son para días especiales. No, la meta de esta comunidad, tú y yo juntos, vamos a lograr que la gente se dé cuenta que son parte de la vida y que cuando tenemos flores, somos mejores personas. Para quienes trabajamos en la industria floral, no hay nada más increíble que ir personalmente a seleccionar tus flores para la venta de tu negocio, para decorar un evento, andar caminando entre los puestos y escoger esa flor perfecta que necesitas para tu evento, para tu negocio. Ay, es fabuloso. Sé que no en todas partes del mundo existen estos mercados. Cuando anden en una ciudad donde sí los existen, donde sí hay, no dejen de ir a visitarlos. Es increíble. Ok, recuerden, estamos tratando de ser ecológicos, rehusar. Entonces, estas canastas que para hacerlas directo al agua necesito un recipiente y yo he optado por usar frascos reciclados de la comida que compro. Entonces, estos dos son frascos de salsa italiana, puede ser de lo que sea. No tienen que ser iguales porque están adentro. Bueno, aprovecho para decirles que siempre hay que comprar la flor bien cerradita. ¿Por qué? Pues para que nos dure. Y también es preferible que cuando hacemos arreglos de flores, la flor vaya cerrada para que sean nuestros clientes quienes las disfrutan, quienes las gozan, quienes reciben los beneficios de tener flores y ver la evolución de cómo el botoncito se va abriendo hasta lograr la magia. La magia. Aclaro, si tus flores son para un evento, nunca las mandes en botón. ¡Jamás! En un evento las flores deben de estar increíbles en su máximo esplendor el día del evento. Si al siguiente día ya se mueren, no pasa nada. Cumplieron su función, alegrar y ambientar un evento con flores. Yo no vendo flores. Yo me dedico a promover la alegría de vivir con flores. Yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para alegrar el mundo una flor a la vez. Ustedes, ustedes y yo, todos haciendo equipo, los agricultores, los que distribuyen, los proveedores, las florerías y los consumidores. Todos juntos alegrando el mundo una flor a la vez. Yo soy Ana Galena. Todos los martes a las 12 hora del Pacífico tenemos una transmisión en vivo que se trata de hablar y aprender de flores. De pasar un buen momento en compañía de floristas y amantes de las flores. Así es que aquí los espero. Muchas gracias.